Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a ver las nuevo, bueno, el nuevo pase que va a lanzar Riot Games para el próximo parche de Anime Squad que probablemente sea el mejor en la historia y es que lo mismo que se le dan palos a Riot, pues también en este caso se lo han marcado no solamente con el pase sino también con las recompensas que hay gratuitas, todo eso lo vamos a ver ahora en este vídeo eso sí, os pido apoyo y demás porque ya sabéis que le estamos dando mucha traya pero oye, cuando hacen las cosas bien creo que también hay que reconocerlo y a mí me da esto que puede ser un giro y que se hayan dado cuenta de que la comunidad estaba muy descontenta con cómo estaban sacando los pases y hayan decidido darle un cambio porque ya venimos que del pase de Faker, sí tiene lo de la skin pero el pase en general ya dijimos que era muy bueno pues este es incluso aún mejor, de hecho el bueno de Vidangel también sacó la info, os dejaré su redes en la descripción espero acordarme por favor, pero vamos a ver aquí un poquito más claro porque lo podemos ampliar un poco bastante y es que como ya sabéis aquí tenemos pues ciertas cosas, cosas importantes es que podemos conseguir en este caso a Riven en el modo Swarm instantáneo el hecho de que compremos el pase cosa que ya pues oye, porque yo creo que ahí es como un poco medio pay to win porque Riven a no ser que haya muchos cambios en el modo de juego nuevo Riven es probablemente el mejor campeón que hay porque eso limpia como un descocido pues bien, te la van a instalar, o sea no vas a tener que hacer misiones en el nuevo modo de juego y demás sino que te la van a dar en el momento en el que lo compres eso para la gente que lo compre de hecho hay cosas muy interesantes porque hay un montón de esencia como siempre ya sabéis el tema de los tokens, también el tema de los cofres selectos y demás, hay bastantes cositas pero nos vamos a centrar en lo importante, lo que sé que gran mayoría de la gente porque no puede permitirse comprarse el pase, quiere saber y es los premios gratis y aquí es donde encontramos ya pues oye, una mejora muy importante y es que si amigos, simplemente gratuitamente vuelven el cofre en este caso el orbe de Anima Squad 2024 pero es que 4 niveles después vamos a tener la cápsula de Anima Squad no sé la de tiempo que llevábamos sin tener una recompensa gratis tan tocha o sea, supongo que le han dado un poco de vueltas al tema o que quizá quieren motivar un poco a la gente a jugar en este pase y demás pero considero que merece muchísimo la pena y que tiene pues un aliciente importante el hecho de jugar recordemos que también se puede completar este pase con el modo de juego nuevo con el swarm, enjambre, horda, como queráis llamarlo y la verdad es que creo que es un aliciente bastante bueno pues que añadan este tipo de cosas también os digo, no se sabe si añadirán algún tipo de recompensa aparte para el modo de juego nuevo que en caso de que la haya, por supuesto, la vais a tener por el canal pero creo que muy buen pase en este caso para la gente que quiera comprárselo hay muchas formas de acumular token aparte de que hay muchas cositas aquí pues a tener en cuenta muy interesantes para conseguir la skin de prestigio y sobre todo pues el tema de lo que sean gratuitos pues me parece muy bien aparte pues también hay tokens también tenemos el icono de los primordial que son los malos en este caso también tendríamos esta llavecita este emote también bastante graciosillo y luego pues básicamente los eternal y más tokens con lo cual no se vosotros que opináis ojalá esto pueda llegar a ser un punto de inflexión y Riot Games siga así con esta dinámica de también premiar a la gente que juega de forma gratis aunque lo hubiesen metido por ejemplo un poco más de más nivel pero creo que es una muy buena aliciente también para eso para incentivar que la gente quiera jugar en el modo de juego nuevo así que sin más chicos quiero que me digáis que os parece si os gusta esta nueva decisión de Riot Games con los pases de batalla y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Adiós!